Y cambiamos de tema y los invitamos a que escuchen estos datos. Las ventas de las tiendas, de las tiendas de barrio, registran resultados negativos en el 2024. Según FENAL Tiendas, el 60% de los tenderos afirma que el impuesto a los ultraprocesados y las bebidas azucaradas ha afectado sus ventas. Calila, ¿y qué más dicen los tenderos? Jonathan, los tenderos afirman que además de las bajas ventas de estos productos específicos, están intentando buscar otras ofertas para solucionar esta situación económica. Sin embargo, hasta el momento no ha sido efectivo. Este fin de semana en Colombia se celebra el Día Nacional del Tendero. Sin embargo, este año el panorama para las tiendas de barrio no es positivo. FENAL con lamenta registrar que este año las ventas de las tiendas de barrio también han decrecido, siguiendo el mismo comportamiento del comercio y siendo muy afectadas por el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Según un reciente informe de FENAL Tiendas, el 60% de los tenderos afirma que el impuesto a ultraprocesados y bebidas azucaradas ha afectado sus ventas. Y el 58.9% asegura que no ha encontrado una oferta que sustituya los productos grabados. Se han bajado mucho las ventas de las bebidas azucaradas, demasiado todos los productos. Si han bajado altos, pues nos afecta porque ustedes saben que nosotros pagamos arriendo, pagamos servicios, pagamos de todo. La gente no está comprando, realmente no. Pues obviamente utilizan otros medios, por ejemplo, el ARA, el Y1, que son más económicos. Y pues los paquetes y todo, es una alta alza en la parte económica y pues no le están comprando. ¿Qué está malo en las ventas? Lo que son gaseosas, los que son los productos, todos los productos que están empaquetados, ya aparte de que los nuevos datos que le están colocando, de que no coman nada, que no sea saludable, eso también ha llevado a que la gente pues no compre. La solvencia económica, de pronto para uno comerse un tamal, tomarse una Coca-Cola, entonces primero uno se mantenía, bueno, una gaseosita, un tamalito, lo que fuera y tal, pero hoy en día ya no. Expertos afirman que el consumo de los hogares ha registrado una desaceleración en los últimos meses. En el primer semestre del 2024 el crecimiento del consumo fue de 1.5%, factor que impacta directamente la economía de los tenderos como también los impuestos saludables. Específicamente también hay algunos problemas asociados a sobreprecios que se realizaron en las comidas a sus acaradas y en los ultraprocesados, en la última reforma tributaria, específicamente porque la inflación de dichos elementos ha sido mucho más alta que la inflación del resto de los componentes de la canasta básica. Por ejemplo, las bebidas azucaradas han tenido una inflación del 7.53 anual, las gaseosas del 9.90 y las frituras, papas fritas, etc., del 14.85%. Una inflación mucho más alta que el IPC de los alimentos en general, que ha sido el 5.26 o del último reporte de inflación que fue el 6.86. Estadísticas de la Federación señalan que las tiendas de barrio representan entre el 42 y el 46% de las compras básicas de los colombianos.